El presidente del GAT Parroquial de Puerto Napo, Rigoberto Gavilanes, manifestó que la ampliación del sistema de la red de agua potable en los barrios del sur se ejecuta con el presupuesto participativo del cantón. Esta obra tiene una demora desde el año anterior. Los barrios beneficiados son... Que son Pilquiña, San Gabriel, San Juan, también el barrio Las Colinas. Todos estos barrios van a ser beneficiados y de esta manera estaremos solucionando problemas desde hace muchos años atrás que han tenido las familias de estos barrios. Los moradores del sector y la autoridad gestionaron hace algunos años atrás la ampliación del sistema de agua. La autoridad parroquial mencionó que 200 familias serán beneficiadas de esta obra. Se inició a mediados del mes de febrero y está hasta el mes de abril para ser terminado este proyecto. A través del presupuesto participativo, el gobierno municipal de Tena está dotando de esta obra a la parroquia de Puerto Napo. Aunque al momento están paralizados los trabajos, la municipalidad tiene que cumplir con la ampliación del sistema de agua, ya que estos barrios son sectores que van creciendo y el líquido vital es importante en cada uno de los hogares. Nosotros como gobierno parroquial hemos priorizado lo que es la dotación de agua potable para nuestra parroquia, entre ellos está considerado dentro del año 2020 con arrastre al 2021 para la ejecución y ampliación de las redes de agua de los barrios del sur. A finales del mes de abril está previsto que el GAD municipal de Tena culmine con la ampliación del sistema de agua en la parroquia Puerto Napo. Segundo Toapanta, Noticias al Día. Noticias al Día.